Mi nombre es Wilson Lagos Daza, soy artista visual de medio tiempo, como me gusta referirme a mí mismo. Ahora estoy en residencia dentro del Museo Interactivo Mirador, que le hace una convocatoria abierta. En el día de hoy realizamos un taller, una capacitación con el área de mediación, donde lo principal fue revisar la existencia del biomaterial. Ellos, algunos conocían un poco, otros no, pero lo importante era que vieran lo fácil que es crear el biomaterial, en este caso un material a base de agar-agar, cocinado, y cuáles también son sus propiedades para después utilizarlo, en cierta dinámica de taller o de mediación. Tiene la facultad de que es algo que se fabrica con mucha facilidad y también con materiales de fácil alcance, lo que nos permite finalmente y lo que realizamos en esta sesión de taller fue ver las capacidades gráficas del biomaterial. Utilizamos una matriz para crear monotipos. Eso también puede ser replicado para distintos contenidos de mediación y de taller. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Espero que no les entregue un mensaje para ti, claro. Gracias.